Música Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo, yo no soy guapo, eh Miren ahora que tengo que avanzar a hacer el sanguchito este Es gallete, mira, si esto está aquí Lo voy a tener que hacer con salchicha porque se comieron todo Ese fue Daniel, Daniel, ese nieto mía se comió todo el jamón y el caso que yo compré Música Música Ahora que Daniel se fue, se fue a janguear a bandolería por ahí Ahora voy a ver mi peliculita Jeje Ya rayos, quién será ahora Yo no le voy a abrir, na Hola ¿No le voy a abrir, na? ¿Nobody está en отно? No le voy a abrir, na ¿Puedo abrir la puerta? I got something for you No hablo inglés Así es que dejen en paz Please I don't speak Spanish, but I understand everything you say, my friend. Listen, my friend, I'm selling cable TV real cheap for you. ¿Y cuánto vale el cable ese? Más o menos por un año. Ok, my friend, for you, for one year, $500. That's really cheap cable TV. ¿Está bueno eso? Me gusta el negocito. Como decía Nesto. You see this box? In here is everything you need for cable box. No, no, my friend. Only cash. ¿Por qué no box? Only cash. Está bien eso. Pero eso es dando y dando porque a mí nadie me coge de soquetes. Ok? Don't worry, my friend. Here is the cable box for you. Give me the $500. And it was nice doing business with you. Ok, here's your box. The box. This is the dirty box. What is this? A box and a cable cable. No, no. 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 No